Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio. 3 quintos hermosillo, son, el proyecto, ITH Viewer, obtuvo el primer lugar en la categoría Aplicación Móvil, NNI 2018, por la innovación hacia el dispositivo móvil que permitirá a los estudiantes estar en contacto vía digital con la universidad en la que realizan sus estudios. El equipo integrado por Kitsia Barreras Portillo, Itzel Meza Nieblas, Yosela Inramírez Madrid del sexto semestre de Ingeniería Industrial, junto a Luis Fernando Ibarra, del sexto semestre de Ingeniería en Mecatrónica y Fernanda Ramírez Madrid del cuarto semestre de Ingeniería Industrial, mereció el reconocimiento. El Instituto Tecnológico de Hermosillo, fue sede del Evento Nacional Estudiantil de Innovación Tecnológica en EIT 2018, que reunió 166 proyectos. La verdad estamos muy emocionados, hicimos todo lo que se solicitaba en la convocatoria, estamos muy sorprendidos y pues a seguir adelante a seguir ampliando los alcances del proyecto, aseguró Kitsia Barreras Portillo, integrante de ITH Viewer. Precisó que se enfocaron en una de las situaciones más cotidianas en la comunidad por acolar, los estudiantes foráneos y de nuevo ingreso. Con base en nuestra experiencia como estudiantes foráneos, quisimos diseñar una aplicación digital para que los jóvenes de nuevo ingreso que no conocen la instancia puedan hacer recorridos virtuales, tener mapas, ubicación de aulas, chat de la comunidad, servicios escolares, explicó la joven. EXPLGV FRUMAY 2018 Calificar la nota, dos ratings, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721.